¡Momento Latino! Live en Miami Beach Erika, ¿por cuántos artistas has escrito tus canciones? ¡Molos artistas! Estoy hablando italiano Bueno, muchos artistas, cuando llegué aquí a Miami a vivir pues quería hacer mi proyecto como cantautora y en aquel momento, como todavía no se daban las cosas pues lo que empecé a hacer fue escribir para otros artistas entonces me empezó a grabar por ejemplo Son By Four la canción Apuro Dolor de Omar Alfano ellos me grabaron la versión al inglés Curious of Fame, también me grabó Chayanne dos temas muy conocidos que fueron Échale leña al fuego, candela y ay mamá, las congas ya están tocando que sonó mucho por Europa Azúcar Moreno en España, Obefiete Gilberto Santa Rosa, Melina León, Giselle Ana Bárbara recientemente en México muchísimos artistas, gracias a Dios tienen que pasar por Erika con K-E-R-I-K-A-Ember.com ahí hay una columna donde están todos los artistas que me han grabado el discrespo, bueno hay una lista enorme ¿Vamos decir que tu avviamento es diseñado por ti? Y me paro, me levanto, me levanto regularmente me encanta diseñarme mi ropa y cuando salgo al escenario salgo descalza porque me encanta también poder sentir la tierra conmigo y ser libre para poder bailar como a mí me gusta Allora Erika, estamos a la fin, gracias por estar con nosotros gracias por estar aquí a Momento Latino Allora, nos vemos en Italia? Sí, seguro que sí nos vemos pronto, invitame yo soy Erika Ende y quiero mandar un beso a todos mis amigos en Italia nos vemos pronto Momento Latino Live Miami Beach ¡Gracias! ¡Gracias!